Pues adivinen de quién hicimos el pastel, hicimos un pastel para el cumpleaños de Kimberly Loaiza Pues ahora sí que quisimos hacer como que el festejo con decorando pasteles Y tuvimos que hacer un pastel muy especial que se lo voy a poner el paso a paso Para que vean como lo hicimos desde la estructura hasta terminar Y hacer un estilo de Kimberly Loaiza en Funko Cake Junto con sus bebitos hermosos que son Kima y Juanito Que siento que se ven bien lindos y completan el pastel Así que si te gustó este video dale like Y si quieres tener más videos de artistas y todo por favor coméntalo aquí mismo Y recuerda que los lunes y los jueves subimos video para estar súper pendiente aquí conmigo en Decorando Pasteles Y pues bueno chicos ahora sí vamos a ver el procedimiento y cómo se hace Pues como todo buen pastel en 3D debe de empezar con su estructura Y para eso es una estructura de varilla y en cinté con florate Para que el pastel nunca se contamine Y aquí estábamos de mientras en clase de ese Cook MX con el chef Cristian Y una vez que ya envolví todo súper bien Pongo mi tablita que va a ser mi base y otra protección de cartón Que es donde estará mi pastel Ahora sí voy a poner con una tuerca para que quede bien bien ahora sí como reforzado Y después de poner la tuerca voy a poner nuevamente florate Para que quede todo protegido Eso es muy importante para que tu pastel nunca vaya a contener nada de óxido O restos de alguna cosa a la varilla Ahora sí vamos a pasar a cortar nuestro pastel Vamos a dividir exactamente y para esto te recomiendo mucho siempre medir exactamente como se debe tu pastel También una vez que los tienes cortados vamos a pasar a humedecer y a rellenar El relleno recuerda que tiene que ser firme para que no se vaya a deshacer ni nada O sea que quede bien bien bonito Una vez que ya está bien ahora sí vamos a pasar a cortar Recuerda que tengo una receta de pastel 3D que puedes ir a ver también en mi canal de YouTube Que te sirve mucho para este tipo de estructuras y de pasteles Y además está también súper súper delicioso Una vez cortado vamos a pasar al fondant porque voy a forrar mi base O sea eso es muy importante Una vez que ya quite toda la migaja del pan Yo forro mi base y la pego con un poco de manteca o agua Eso es opcional Ahora sí vamos a pasar a hacer el cuerpecito porque vamos a hacer un estilo funko Y vean qué bonito va tomando forma Pongo primero lo que es el torso Y recuerda que hay que pegarlo siempre con pegamento para fondant Vamos a darle brillo a nuestra base utilizando mi Daniglit Que ya saben que adoro y me encanta Y que lo encuentran en www.decorandopasteles.com Para que la base quede súper súper brillosita Miren qué bonito que la base Ahora sí vamos a poner con un poco de ganache O sea parece aquí como que está el ganache muy acremadito Yo hice ganache de chocolate blanco También tengo un video del ganache para pasteles en 3D Y lo que hice con ese ganache es que lo batí Lo puse a batir como ahorita es temporada de frío Lo puedo batir y una vez esponjadito Es como lo llevé a poner sobre mi pastel Para que sea muy fácil alisar Ahora sigamos con los detalles de la ropita Porque ya saben que parecemos costureros Cuando estamos en esta etapa de vestir a los pasteles Le damos dos detalles y vamos con los bebés Vean los bebés Qué bonitos quedaron En esta parte me ayudó mi equipo para realizarlos Y la verdad es que quedaron hermosos Vamos ahora sí con el cabellito Que pues sí, sí lleva su tiempecito Todos los detalles de los ojos y todo Vean qué bonito quedó Muy, muy hermoso El detalle del logo de Kimberly Loaiza Y ya está nuestro pastel ahora sí listo Pues así quedó el pastel de Kimberly chicos Qué tal, les gustó Cómo lo ven La verdad es que yo quedé encantada Y pues es un pastel como nos dijeron ustedes en TikTok Que si por cierto no sigues por ahí Están aquí las redes Estamos como decorando pasteles En donde les pregunté Qué le crean que les gustaba a Kimberly Loaiza Los sabores y todos me dijeron que hay fresa Así que el pastel está riendo de fresa Que le encanta el color morado Aquí está el morado Que le encantan las mariposas Que están las mariposas Y claro que sus bebés hermosos Que no podíamos dejar fuera del pastel Que son Kimita y Juanito Que se ven súper lindos y bonitos En esta versión mini funko Y pues bueno chicos Llegó ahora sí la parte más deliciosa De estos videos Que es partir el pastel Pues ahora sí Vamos a partir el pastel Pero para esto me voy a ir de este lado Para que todos veamos la rebanada Vamos para allá Vean Qué delicia Rebanadita perfecta A ver Carta cómo se ve así el pastel de la rebanada Pienso que quedó perfecta De ese lado Y pues vamos a ver Vean Es un pastel como les dije De fresa Es de vainilla Con fresa Aparte trae una ganache de chocolate O sea todo esto que ven aquí Es el betuncito de chocolate Delicioso Y una capita súper ligerita De fondant Así que vamos a probarlo Ay qué deliciosa Y pues bueno chicos Vamos a ver Y vamos a contarles mañanitas A Kimberlois Esperemos que la hayas pasado súper padre En tu cumpleaños Y si llegas a ver este pastel Esperemos que te guste mucho Porque fue hecho especialmente para ti Y bueno chicos Ahora sí A probar Deliciosísimo Y bueno Pues nos vemos En el próximo video Aquí en YouTube Para que chequen El paso a paso Y ya saben Que si quieren que hagamos Otro artista Pónganlo aquí abajo Mmm Mmm